Continúa Punto de Encuentro En estos cinco meses de gestión correspondiente al año 2017 se presentaron 551 acusaciones por casos de corrupción. Repito, 551 acusaciones por casos de corrupción. Entre ellos, las tramas más importantes que he señalado. A los más altos cargos de PDVSA, a dueños de corporaciones y empresarios de renome. Como un gran número de gerentes altos y medios de la industria petrolera. Bien, estamos escuchando las palabras del fiscal Tarek William Saab que el 5 de agosto, durante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, fue designado como Fiscal General de la República. Desde este 5 de agosto hasta el presente han ocurrido ya 207 días en los cuales esta figura se ha ganado el aprecio y el apoyo no solamente de la población chavista, sino también de la oposición que ve en su lucha contra la corrupción un golpe contundente contra uno de los males que aqueja a la República. Ciertamente, Boris, el tema de la corrupción y también la lucha contra el narcotráfico que ha emprendido el Estado venezolano y en este caso, pues, la Fiscalía General de la República que hoy, por cierto, tuvo anuncios frente al país en el desmantelamiento de una banda dedicada al narcotráfico fiscal. Fiscal, muy buenas tardes y bienvenido a Punto de Encuentro. Háblenos un poco de este desmantelamiento y hagamos un balance en este tema del narcotráfico y también de la lucha contra la corrupción que ha emprendido la Fiscalía y que fue parte del balance que usted presentó recientemente ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, sí, en primer lugar agradecer a Boris, a Tatiana y a BTV por la invitación. También siempre es bueno comunicarle al país en términos sumamente didácticos y descriptivos todo lo que está haciendo el Ministerio Público, más allá de las puntuales, muy puntuales y muy precisas, siempre con algo que informar luego que hay resultados, ¿no? Ruedas de prensa del Ministerio Público. Hoy hubo una sumamente importante, y te respondo rápidamente, que tiene que ver con el desmantelamiento de una red, ¿verdad?, de tráfico de drogas, porque lo que se conocía antes, por ejemplo, y quiero explicarlo rápidamente, como carteles, con la modalidad suponte tú de transporte de drogas en embarcaciones, en avionetas, en esas cosas, vamos a decir así, grandilocuentes, que pudimos ver al estilo de Pablo Escobar y sus atláteres, el Chapo Guzmán. El narcotráfico ha ido variando su sistema o su móvil de flagelo terrible en contra de la sociedad, utilizando pequeños grupos humanos al estilo de narcomula, donde los aeropuertos se convierten en el lugar de lamentable encuentro para la distribución, en este caso de la cocaína. Es lo que hemos observado y la modalidad que se ha visto en Venezuela. Y hemos dado golpes certeros porque hay una voluntad del Ministerio Público, quien, como se sabe, monopoliza la investigación penal, es el titular de la acción penal, según nuestra Constitución, para que esto no quede impune. Y te lo digo porque, según todo lo que hemos investigado y en el balance lo dijimos la semana pasada, en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué observábamos del innombrable anterior Ministerio Público? Que yo digo anterior, en el sentido de lo que fue esa nefasta gestión, que eran más los sobreseguimientos de las causas, las libertades otorgadas a narcotraficantes, que las imputaciones, acusaciones y condenas respectivas. Y eso está ahí, en los propios informes de gestión de la antigua e innombrable titular. Entonces, fíjate, en apenas pocos meses, seis meses que tenemos acá, hemos anunciado dos grandes golpes en contra del flagelo del narcotráfico. En primer lugar, el desmantelamiento del cartel del malecón, porque la estructura era la de un cartel, dirigida por Joel Palmar. Gracias a una orden de aprehensión librada por el Ministerio Público, con alerta roja a Interpol, este ciudadano fue detenido en Colombia. era el principal distribuidor de drogas desde Venezuela hacia República Dominicana, acusado de blanqueo de capitales, lavado de dinero. A pesar de que tenía expedientes y pesquisas abiertas, en el anterior Ministerio Público nunca fue judicializado. Igual que el actual capo de este ya no cartel, de esta red de traficantes de drogas, desde Caracas hacia Europa y Medio Oriente. Nada más y nada menos, hay 18 detenidos. Perdón, 14 detenidos, 14 privados de libertad y 4 órdenes de aprehensión. Entre ellos, el principal capo de este cartel, que está huyendo de Venezuela, ¿verdad? Sabiendo que estábamos tras su pista, quiso ingresar a Rusia, y gracias a la alerta roja a Interpol, fue detenido en el aeropuerto de Azerbaiyán. Ya nosotros estamos tramitando la respectiva extradición. Ahora bien, estamos hablando de un monto cercano a los 8 millones de euros de la droga que habían transportado en estas dos etapas que hemos conocido. De pronto van a aparecer otras cosas, gracias también a la delación de algunas de las personas detenidas. Aparece Osser Murat, como el principal cabecilla de esta red de doble nacionalidad, turca y venezolana, como el propulsor de este grupo humano que, repito, traficó cocaína, ¿verdad? Desde Caracas, desde Venezuela, utilizando el aeropuerto. Hemos visto que de los... la mitad de las personas privadas de libertad, al menos 9, eran seguridad aeroportuaria. Un llamado importante a la atención allí, a la debida selección y depuración, porque, bueno, les va a caer todo el peso de la ley. Y entonces, la modalidad era narcomula, es lo que yo quería decir. Y ahora, fíjate, habido a cuenta de... de toda la conciencia que hay en la lucha contra el narcotráfico, ellos han cambiado la modalidad. Prefieren entonces utilizar pequeños grupos humanos a través de la modalidad de narcomula, pero que van haciendo el trasiego... Si tú vas sumando los kilos de drogas que van ellos movilizando... Este grupo, por ejemplo, eran 90 kilos de cocaína. Por un valor cercano, repito, a los 8 millones de euros. Entonces, es bien importante señalar la voluntad. Es lo primero. La voluntad del Ministerio Público de no permitir que se use el territorio venezolano para el tráfico de drogas y castigar severamente a quienes aparezcan implicados. Ahora, fíjate, al igual que Joel Palmar, Osser Murat, también estaba siendo seguido. Habían pesquisas contra él. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Reelevó a la Guardia Nacional que estaba haciendo la investigación como órgano auxiliar del Ministerio Público. En la investigación de este sujeto, en los años anteriores y principios de este año, se lo dio a otro órgano auxiliar y ahí se paralizó la investigación. Hasta que ocurrió estos eventos que estoy mencionando. Rápidamente, para culminar, Lori, no sé si recordamos que hubo una noticia el año pasado muy escandalosa de una octogenaria que fue detenida en el Líbano traficando, imagínate, había transportado 30 kilos de cocaína. Bueno, esta señora aparece involucrado en esta red. Para que tú te des cuenta, ¿no? Por eso nosotros decimos que es un desmantelado de una red que va de Venezuela al Medio Oriente porque se utilizaba Líbano y Turquía y Europa porque se utilizaba el aeropuerto de Francia, París, para este trasiego de este lamentable flagelo. 207 días de Tarek William Saab al frente del Ministerio Público. ¿Qué opinan los venezolanos? Vamos a verlo. El trabajo que ha hecho el fiscal general de la República Tarek William Saab hace un trabajo magnífico. En verdad, yo lo respaldo y lo felicito. Fiscal, siga así que nosotros, el pueblo venezolano, bolivariano, patriótico, lo apoyamos en todas las áreas y donde tenemos que estar. ¿Qué piensas tú de lo que ha hecho Tarek William Saab como fiscal? Bueno, ha hecho todo excelente. ¿Qué piensas tú de la lucha contra la corrupción? Bueno, todo eso me parece excelente porque eso está demostrando que el gobierno está haciendo su trabajo. Si le pudieses decir algo al fiscal general Tarek William Saab, ¿qué le diría? Bueno, que lo felicito por el trabajo que está haciendo. Y que siga adelante con eso y que no desmaye. Desde que yo lo conozco, desde que yo lo he visto, pues la televisión, él ha subido, pero se ha mantenido en su estatus como tal. Y ha sido, ha luchado bastante con eso. ¿Cree usted que está haciendo un buen trabajo? Yo sí. Yo sí. 100%. Ya que estábamos escuchando estas encuestas realizadas en las calles de Venezuela a propósito de la gestión de Tarek William Saab. Fiscal, actualizando la información y esta nueva trama de corrupción que usted ha develado esta mañana de manejos ilícitos de tráfico de drogas, hay un elemento resaltante. En su informe ante la Asamblea Nacional Constituyente, usted señalaba que ya van 14 fiscales detenidos por estar incursos en malas prácticas durante la gestión del Ministerio Público anterior. Y sobre esta red de corrupción de narcotráfico, usted señalaba que dentro del Ministerio Público se detectó que en la anterior gestión se paralizaban, se ralentizaban las causas o los seguimientos de las investigaciones. ¿Podrían haber más detenciones o más investigaciones dentro del Ministerio Público a la luz de estos nuevos elementos que usted está señalando? Y sobre todo, ¿quién dentro del Ministerio Público dio la orden para que estas causas de narcotráfico fueran congeladas? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que si algo nosotros hemos dejado al descubierto con resultados y trabajo, no con titulares o no con la búsqueda simple de presentar escenografías mediáticas, sino con resultados judiciales, que es lo que la gente ha observado. La gente ha palpado que cuando nosotros damos una rueda de prensa es porque estamos anunciando detenciones, imputaciones, puesta a la orden de tribunales de delincuentes de altísimo nivel. grandes corruptos, grandes narcotraficantes, grandes lavadores de dinero vinculados a tramas que van desde la corrupción no solamente en PDVSA sino en otras empresas incluso privadas, Andorra, vamos a hablar de ello, blanqueo de capitales en Andorra, Cádiz y CENCOEX, ¿verdad? Y por supuesto también nosotros dijimos que aparte de la lucha en contra de la corrupción era la lucha contra el narcotráfico porque es un flagelo ¿verdad? que observamos desde el Ministerio Público pasado al igual que el tema de la corrupción había gozado de la mayor impunidad y complicidad. Fíjate, los fiscales que llevaban los casos de este Osser Murat de doble nacionalidad turca-venezolana los fiscales de la causa que lo estaban pesquizando ellos mismos me lo dijeron a mí en lo personal recibieron una orden superior de congelar esas averiguaciones ¿de quién? las recibieron de sus superiores ahí había una dirección de droga que debe ser investigada los antecesores de los que estaban ahí igual que los directores llamadas imagínate tú de anticorrupción lo que hacían era ser cómplices de ambos delitos porque mira recordemos que utilizaban bufetes privados ¿para qué? para caerle a los grandes casos donde hubiese dinero empresarios etcétera unos para extorsionarlos otros para sindicarlos incluso de hechos donde no estuvieran involucrados pero era era el terrorismo judicial entonces eso en eso devino el ministerio público entonces pasado ¿qué ocurre ahora? fíjate tú señalabas 14 fiscales detenidos pero quiero recordarte lo siguiente fueron detenidos en esta gestión nuestra Tatiana ahorita ahorita de agosto incluso lamentablemente hasta hace una las más recientes detenciones ocurrieron en Bolívar de dos fiscales involucrados en delitos de corrupción pero en esta etapa creyendo que podían seguir haciendo lo que hacían antes con la antigua titular del ministerio público ¿qué era lo que hacían? ¿de qué han sido imputados lamentablemente y están privados de libertad? y eso es una demostración de que la ley entra por casa no es que solo vamos a no vamos a combatir la corrupción aguas afuera no aguas adentro tráfico de influencia extorsión entregas de dinero controlada desde agosto ahorita fiscales que estaban activos ojo no es que lo estábamos investigando porque pertenecían a la anterior gestión no perdóname es que hay fiscales que trabajan con nosotros que vienen de hace 5 10 15 años incluso 20 años que son fiscales honorables yo lo he dicho y trabajadores honorables pero repito hubo una modalidad veían a la titular cometiendo esta fechoría a los directores bueno aquí no se se hizo viral un video donde dos directores chicos una subdirector de despacho y una subdirector de familia de menores se estaban peleando una comisión a puñetazo limpio entonces entre ellos mismos se grababan entonces ojo yo siempre he hecho esta alerta a todos los funcionarios no solo del ministerio público sino del estado venezolano estas son prácticas no solo que dan vergüenza y son bochornosas sino que no pueden tener complicidad no pueden tener impunidad y yo creo que hay una gran conciencia ahorita con toda esta batalla esta gesta que han prendido el ministerio público yo siempre lo he dicho y al César lo que es el César que ha tenido el apoyo del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro en primer lugar como jefe del estado de los órganos auxiliares de justicia del TCJ y su titular y el poder judicial y yo creo que es algo muy importante de la opinión pública porque esto que tú acabas de pasar Ori mira esos son gente del pueblo que tú no previamente tú no previamente los conoces y hay conciencia yo siento que hay un gran momento para esta lucha esta batalla que desmonta que desmonta que desmonta con resultado esa tesis que nos han querido formar del estado forajido del estado corrupto del estado que no funciona no compadre aquí hay un estado que con toda la deficiencia funciona busca reivindicar el sistema de justicia el sistema de la constitución y yo culmino con esta pregunta los que evalúan a Tarigüel que tiene 5 meses y 6 meses aquí compadre aquí estuvo 5 años Escobar Salón ¿qué hizo? Serpa Arcas ¿qué hizo? Mantelini ¿qué hizo? Iván Darío Abadel ¿qué hizo? Pérez Perdomo ¿qué hizo? J.R. Medina ¿qué hizo? Naranjosti ¿qué hizo? nadie los tocaba aquí no hubo violaciones a derechos humanos en esa época no hubo casos de corrupción y de narcotráfico en esa época la que me antecedió en el cargo ¿qué hizo? en casi 15 años porque fue jefe también del 2000 al 2007 y luego del 2007 este al 2000 prácticamente 17 ajá ¿cuáles son los balances? vamos a medir eso es muy importante hacer esa especie de interrogante ese balance fíjate lo vamos a continuar haciendo al regreso de la pausa tenemos que ir a un corte pero usted ya ha colocado ese tema porque efectivamente hay sectores que insisten en colocar a Venezuela como un estado forajido ¿qué importancia tiene en este momento que el ministerio público haya logrado entrarle en serio a dos realidades a dos problemáticas como el narcotráfico y la corrupción que han sido parte de los argumentos que los enemigos de nuestro país han esgrimido ante instancias internacionales para justificar una invasión no me lo diga ahorita vamos a hacerlo al regreso de la pausa es el tema que vamos a conversar con Tarek William Sapp nuestro invitado de hoy en Punto de Encuentro ya venimos amigos mucha honra pues entregamos estas leyes y este informe de gestión a todos ustedes esta mañana de hoy donde el ministerio público hace presencia en la plena y potenciaria asamblea nacional constituyente para decirle al mundo que Venezuela de pie como están ustedes hoy resistirá con dignidad con soberanía con independencia con firmeza nuestro territorio patrio la integridad de nuestra constitución la territorialidad que nos heredó Simón Bolívar vamos a cumplir Joana presidenta de la asamblea nacional constituyente y derrotaremos toda amenaza aquí no hay miedo aquí hay coraje aquí hay cojones aquí hay cojones para defender este país muchas gracias tengan todos ustedes compatriotas seguiremos venciendo hoy y mañana amén bien ustedes escucharon las palabras del aguerrido fiscal general de la república Tarek William Saab y si usted que nos está viendo a esta hora en su pantalla quiere hacerle una pregunta al titular del ministerio público pues use nuestras redes sociales que son las siguientes arroba Boris Castellanos para hacerle sus preguntas en vivo y en directo al fiscal general de la república por supuesto sin recordar la etiqueta del día numeral 2018 de protección y futuro así que usted coloca su etiqueta su mensaje su pregunta o comentario para nuestro invitado de hoy Boris dejamos una pregunta antes del corte y quisiera retomarla con el fiscal Tarek William Saab él hablaba de los intereses de sectores por mantener a Venezuela ante la opinión pública como un estado forajido un argumento que ha sido utilizado por muchos sobre la base pues de estos temas que hoy estamos abordando el tema del narcotráfico la corrupción y quisiera añadirle porque además es un aspecto sobre el cual tienen una amplísima experiencia nuestro invitado el tema de derechos humanos hoy precisamente Estados Unidos por ejemplo criticó ante las Naciones Unidas la presencia y la participación activa de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo hace además en medio de los esfuerzos que el Estado venezolano ha venido realizando el canciller Arreaz ha tenido allí participación activa se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos pero quisiera un poco que desde esta realidad calibráramos la importancia de esa lucha que hoy emprende el Ministerio Público en estos temas fundamentales narcotráfico corrupción y derechos humanos para desmontar pues esa matriz sobre Venezuela fiscal mira yo pienso que la mejor respuesta es el trabajo son las estadísticas es el resultado de lo que tú haces y que tú presentas con dignidad con decoro no solo hacia la comunidad nacional sino hacia la comunidad internacional porque todos estos balances en lo que me corresponde pues como fiscal general de la república no es solamente para hablarle a un público selecto de ilustrados de académicos uno le habla a la nación pero al mismo tiempo desmonta internacionalmente todas estas falsas maniobras para presentar a nuestro país como una especie de como te dije estado fallido antidemocrático dictadura etcétera y quienes nos acusan de ello en sus propias naciones sinceramente no se ven la viga en el ojo ajeno ven el palillo de dientes en el ojo en este caso de Venezuela pero no se ven la viga de hierro de acero oxidado que tienen en el ojo de ellos ¿quiénes son esas naciones? México un país carcomido por el narcotráfico la delincuencia organizada la violación masiva de derechos humanos donde allá matan desaparecen decenas de estudiantes matan a periodistas matan a activistas de derechos humanos y no hay organismo multilateral que diga o que haga o que prevenga nada porque pareciera que eso ya es una cosa institucionalizada Colombia similar a a México carcomido por el narcotráfico 300 activistas de derechos humanos en el caso de México son 500 en los últimos 5 años asesinados por el Estado cuando te digo activistas son dirigentes campesinos dirigentes gremiales dirigentes juveniles gente que lucha por sus propios derechos y estos son países que encabezan esa esa yo diría andanada de ataques contra nuestro país para lavar su cara o para usar a Venezuela como comodín ¿en qué? en complacer al amo del norte que imagínate si le vamos a buscar defectos al gran imperio estadounidense que no tiene en materia de violaciones a derechos humanos en narcotráfico es el país que más consume drogas en el planeta pero al mismo tiempo es el país con mayores sembradillos de marihuana a nivel global ¿verdad? donde los grandes corruptos viven ahí tranquilamente violadores de derechos humanos que están buscados por la justicia tú ves que los tienen protegidos entonces encabezan este tipo de de ataques contra nuestro país se le suman otros países satélites ¿verdad? donde sus gobiernos tú ves como caen unos y otros por escándalos cada día más escabrosos y nosotros demostramos y bueno voy a hablar tiempo presente sobre esos temas el ministerio público tiene resultados yo diría infalibles en el tema de la corrupción Boris 100 detenidos en apenas 5 meses 6 meses 100 vinculados a tramas de blanqueo y lavado de dinero en Andorra y en el uso irregular de las divisas en Cádiz y Sencone en la lamentable situación que se ha dado en PDVSA y que afortunadamente hubo la voluntad del ministerio público de investigar estos hechos porque yo le hago al país la siguiente pregunta ¿qué hubiera pasado si el ministerio público no asume esta tarea luego que a nosotros nos designaron fiscal general de la república a partir de la electa por más de 8 millones de venezolanos asamblea nacional constituyente ¿qué hubiera pasado? donde estuviera PDVSA mira yo creo que estuviéramos en una situación peor porque estas mafias se enquistaron mira allí están involucrados ex ministros de petróleo que a la vez eran expresidentes de PDVSA la junta directiva de PDVSA occidente de PDVSA oriente de CIDGO y todavía quedan tramas yo no las voy a anunciar hoy pero nosotros ahorita estamos pesquisando al menos cuatro nuevas tramas más que tienen que ver con el tema de la corrupción petrolera porque hay que adecentar PDVSA mira los trabajadores se lo merecen el pueblo de Venezuela se lo merece los gerentes honestos que los hay muchos la mayoría en PDVSA se lo merecen ahora los que no se lo merecen son quienes concertados con empresarios con empresas de maletín que no ejecutaron obras en la faja petrolífera de Lorinoco pero que las sobrevaloraron en un doscientos en un mil en un dos mil por ciento gente que no tenía ni un camión cava no tenían una camioneta para hacer transporte eran empresas prácticamente de bolsillo ¿verdad? y de pronto entonces a dedo se le dio la faja petrolífera de Lorinoco en procura que son contratos en dólares no son en bolíva el equivalente de dólares directamente en dólares miles de millones de dólares impunemente esos son los que están privados de libertad esos son no los gerentes decentes no los obreros no los grandes levantadores digamos de lo que es la moral de la industria petrolera y lo digo porque se dice no es que Taregui Lanzá está haciendo una purga contra la gente PDVS está atacando PDVS a todo lo contrario el país está reconociendo que se está descentando la industria petrolera ¿para qué? para que el dinero chico no se vaya ¿a dónde? mucha de esa plata ¿dónde está ahorita? en los Estados Unidos de América entonces aquí nosotros hemos incautado bienes hemos privado libertad quienes aparecen involucrados quienes merezcan una medida se le da la medida porque hay gente que puede merecer una medida ¿verdad? en base a lo que establece el código orgánico procesal penal los que han delatado los que han admitido los hechos que son muchos y nos han ayudado a seguir las investigaciones tienen esas garantías procesales y yo creo que es bueno aclararlo porque se ha querido manipular los defensores de la corrupción que han vivido de la corrupción porque la pagan acuérdate que aquí se extorsionaba un empresario para que pagara la alcabala de lo que implicaba su negocio sucio entonces le quitamos esa bandera a los palangristas se la quitamos y ahorita estamos presentando este resultado vamos a seguir hablando de ese tema pero unos minutos Boris tenemos información de última hora bueno y a propósito del tema que estamos conversando el día de hoy les recordamos que tenemos al titular del ministerio público Tarek William Saab en los estudios de venezolana de televisión en vivo y en directo y quisiera traer a colación un estudio que el pasado 26 de noviembre fue publicado por Interlaces que dice de la siguiente forma en un estudio se consultó sobre el desempeño de la fiscalía general de la república y de su director o jefe Tarek William Saab arrojando que el 58% de los entrevistados lo calificó de muy bueno o regular hacia bueno ¿por qué la gente tiene esta percepción del ministerio público? vamos a escucharlo ok bueno él está luchando poco a poco a que se restablezca lo que son las leyes o las normas que tenemos en nuestro país pues poco a poco se ha ido trabajando pues hay gente que ha atacado a Tarek William Saab por el trabajo que ha hecho en la fiscalía ¿qué piensa usted de esto? yo pienso que si hay una persona que quiera luchar por nuestros derechos porque se restituyan los derechos de los venezolanos porque se restituyan las normas yo pienso que no puedes decirle que no o sea no puedes tienes que apoyarlo pues tienes que hacer que la persona siga incentivarlo pues que la persona siga trabajando si pudieras darle un mensaje a Tarek William Saab fiscal general de la república a través de esta cámara ¿qué le dirías? que no desmaye su lucha por todas las cosas y los bienes comunes que nosotros tenemos como venezolano siempre ha pegado a las leyes siempre ha pegado a la constitución siempre ha pegado a las normas y a los lineamientos que tenemos como venezolanos que siga luchando y que no desmaye porque nosotros necesitamos siempre un equilibrio nosotros necesitamos un equilibrio a nivel de leyes y a nivel de normas y a nivel de todo y si él es el quien va a colocar este punto media pues lo felicito que siga avanzando bien, estábamos escuchando las opiniones en el centro de Caracas a propósito de la labor del ministerio público fiscal obviamente ha tenido una valoración positiva no solamente de los chavistas sino de los propios opositores que ven quizás satisfecha un requerimiento ciudadano que es la lucha contra la corrupción usted en su reciente balance indicaba que se ha logrado detectar más de 15.000 millones de dólares en desvíos de PDVSA y de mafias relacionadas a esta industria Andorra y Cadiz en Córdoba Andorra está mezclado también está el tema del narcotráfico 8 millones solo hoy solo hoy en la trama de velada hoy pero esto obviamente tiene sus riesgos porque no es un secreto para nadie que hay varios grupos que lo han amenazado de muerte a usted y a su familia ¿cómo está haciendo para atajar estas denuncias y no morir en el intento de luchar contra la corrupción? Bueno fíjate yo pienso que el mejor escudo la mejor fortaleza que puede tener el fiscal general de la república quienes me acompañan los que estamos librando esta batalla y que somos los que damos la cara en mi caso representando la institución la doy repito no para hacer un simple saludo mediático no es para mostrar resultados sobre tramas que tienen que ver con la corrupción tramas que tienen que ver con el narcotráfico tramas que tienen que ver con la delincuencia organizada incluso violaciones a derechos humanos y yo creo que ese es el trabajo de un fiscal general de la república entonces el mejor escudo es el apoyo de la gente la conciencia de la gente en apoyar en darnos la mano en consolidar también a nivel de lo de lo que implica la opinión pública sin distingo político sin distingo religioso sin distingo ideológico esta batalla que es por la justicia pero yo lo yo lo llamo también por la decencia pública por la ética pública por el por un trabajo necesario era necesario hacer esto y lo ha dicho muchas veces gente que que conoce esta materia sabes que ha venido siguiendo como turistas como profesores gente que da cátedra en universidades oye hacía falta que un ministerio público tomara esta rienda de algo innombrable intocable oye era como que eso era caca hablar de de la lucha contra la corrupción de la lucha frontal contra el narcotráfico en este país mira era vedado hablar de eso a nivel del ministerio público a nivel del sistema de justicia entonces nosotros hemos roto vamos a decir así el celofán en esa materia hemos avanzado y ya esto es indetenible ahora las amenazas yo las recibí empezando entre agosto y septiembre amenazas de muerte no empresarios vinculado a las tramas de corrupción en PDVSA ellos saben quienes son y yo los tengo identificados que viven en Miami cómodamente luego que desfalcaron en la faja petrolífera del Orinoco ellos y sus atláteres ellos están pesquisados tienen órdenes de aprehensión tienen alerta roja que raro fíjate las alerta roja que nosotros libramos contra los corruptos no se concretan porque que van a decir que son perseguidos políticos tremendos jampones y ladrones ellos decían que me tenían que sacar del juego y que iban a buscar sacarme del juego ¿cómo? bueno ellos lo dijeron en una reunión y que yo no iba a durar tres meses en el ministerio público ellos daban como fecha octubre para que yo fuera removido del cargo relevado o lo que fuera bueno aquí estamos este yo agradezco pues el apoyo de la gente en primer lugar del jefe del estado porque es el jefe del estado el presidente de la república y de estos ciudadanos mira anónimos que tú has entrevistado ¿verdad? fíjate tú gente que tiene una conciencia de lo que está pasando de lo que estamos haciendo ese es ese es el gran repito manto que nosotros podemos tener para detener cualquier ataque contra nuestra persona que al final mira no se vea como algo individual es un ataque contra la democracia es un ataque contra las instituciones que queremos hacer justicia en este país mira dentro de esos ataques estamos saliendo de un momento en el que Venezuela recibió amenazas directas y pareciera que ya estamos transitando en ese camino hacia una vía democrática reconocida incluso por los enemigos políticos de la revolución las elecciones del 22 de abril quisiera su opinión respecto a la formalización de las inscripciones algunas candidaturas ayer en el consejo nacional electoral se ha abierto inclusive una extensión del plazo durante 48 horas a solicitud de algunos partidos todavía pudieran conocerse sorpresa en cuanto a la participación de aquellos factores que en algún momento jugaron pues a las vías no democráticas en el país su opinión al respecto fiscal mira yo creo que Venezuela es el único país en la tierra que promueve elecciones que fija fechas electorales para renovar sus autoridades sea de gobernadores a nivel regional sea de alcaldes a nivel municipal de presidente a nivel nacional de asamblea nacional constituyente que seamos claros existe esa figura a nivel del globo terráqueo eso no es una figura que nace en Venezuela tuvimos una en el año 99 que por cierto hablan de que yo fui designado por asamblea constituyente bueno y Javier Elichiguerra quien lo designó Javier Elichiguerra fue un fiscal general de la república lo designó la asamblea nacional constituyente en el año 99 como también designó a quien fue en la época defensor del pueblo y contralor general de la república entonces si podía hacerse en el 99 y en el 2007 no te lo digo porque fueron tres elecciones el año pasado asamblea constituyente gobernador y alcalde y luego ahora de presidente entonces los que hablan supuestamente en el exterior teniendo países fallidos forajidos llenos de delincuencia de narcotráfico de violaciones a derechos humanos de pobreza extrema vienen a darle a querer darle una clase democrática a Venezuela eso es ridículo y aparte de ello es una afrenta que no podemos aceptar primero porque Venezuela no es un país que acepta la injerencia foránea extranjera al margen de la constitución y la ley porque por ejemplo cuando se dan las elecciones en Perú en Colombia en Honduras en Guatemala en México en Estados Unidos o en los países de la Unión Europea yo nunca he visto un vocero del Estado venezolano criticando diciendo que debe ser de esta o cual manera jamás ah pero entonces ellos creen que pueden tener y es lo que critico es lo que condeno como un hecho totalmente anti-venezolano la vocería para hablar de cómo se deben hacer las elecciones en Venezuela bueno se han inscrito seis candidatos y podrán inscribirse otros o sea imagínate de qué estamos hablando estas personas que se han inscrito ¿verdad? aparte de del presidente Maduro que busca su reelección oye el 99% el 95% son candidatos que cuestionan que son críticos que son opositores a la actual vamos a decir así gestión gubernamental entonces se les ha dado las garantías para que se inscriban para que presenten sus propuestas y yo saludo que eso sea así ¿por qué? porque en Venezuela hay conciencia de querer la paz nadie quiere que una guerra civil o una invasión extranjera o una intervención militar dirima nuestra diferencia porque eso no va a pasar hay conciencia también en el mundo de lo que pasó en Libia de lo que pasó en Irak de lo que pasó en Afganistán de lo que pasó en Centroamérica Colombia viene de una guerra de 60 años acaba de firmar unos acuerdos de paz entonces quieren es darnos la receta de la guerra de Venezuela ¿por qué y para qué? no lo podemos aceptar y yo creo que la mejor manera es esto elecciones con todas las garantías para que los candidatos recorran el país y presenten sus propuestas y quien gane obviamente pues se respetará sus resultados y sigamos avanzando para solucionar los problemas particularmente que más nos golpean en este momento que son los problemas vinculados a la inflación a los problemas económicos pero con la ayuda de todos de manera decente sin que medie estos delitos a los cuales hemos hecho mención en el programa sigamos y avancemos adelante Estado empresa privada sociedad civil unidos para solucionar nuestro problema habrán más detenciones en la lucha contra la corrupción lo que usted ha hecho es solamente el inicio de algo mucho más grande yo quisiera que esto nos lo responda al regreso en nuestro programa de punto de encuentro porque tenemos que hacer la pausa vamos a hacerle el corte y al regreso continuamos con más y además tenemos las preguntas y comentarios Boris por la mensajería de texto unos minutos amigos no se retire la lucha contra la corrupción es el tema del programa del día de hoy de punto de encuentro y que opina la gente en la calle vamos a seguir escuchando la voz del pueblo buenos días señor que piensa usted de la lucha contra la corrupción en Venezuela bueno gracias al fiscal general que tenemos ahorita se está viendo que si se lucha contra la corrupción lo que pasa es que cuando teníamos la señora esta la innombrable verdad que inclusive habían palabras como esta cochele este señor cae el precio y lo sueltan este señor usted habla del barrio pues este muchacho tiene 20 muertos vale y mire y cae el precio y lo sueltan carretico ahí se ve clarito hoy en día se está viendo la corrupción existe y la corrupción no tiene colores sino el corrupto es el corrupto no es el gobierno el corrupto el corrupto es la persona que es corrupta verdad y hoy en día se está viendo que están cayendo los corruptos se está viendo el trabajo pues se está viendo ese trabajo si pudieras darle un mensaje al fiscal general Tare William Saab que le diría que no pare hermano que no pare que lo está haciendo bien o sea ahora decía Chávez que nega ojos que vean ahorita lo están criticando porque el señor Tare ahora se está metiendo preso se está cayendo se está procediendo como debe ser con la ley con la constitución por delante pero entonces usted sabe que estamos en Venezuela y aquí el mundo es al revés eso es una mentira más grande que la mentira pero es así y eso sucede todos los días ahora que se está actuando ahora resulta que Tare William Saab es malo entonces no siga trabajando hermano siga siga trabajando el empeño que usted tiene la calidad que usted está demostrando se están viendo los resultados bien estábamos escuchando la opinión de los caraqueños a propósito de la lucha contra la corrupción y si usted nos está sintonizando le recordamos que tenemos al jefe del ministerio público en nuestro estudio fiscal durante sus siete meses de gestión han sido detenidos ochenta gerentes de PDVSA veinte altos mandos tres expresidentes de PDVSA y dos ex ministros esto es solo llegamos a siete y te vamos apenas seis meses seis meses la pregunta que todo el mundo se hace es vamos a tener más ex ministros tras las rejas vamos a tener más gerentes de PDVSA o de otras instancias del estado tras las rejas vamos a tener más altos mandos presos por corrupción en este año 2018 fíjate yo como te he dicho a ti y a Tatiana y lo hemos conversado en otras oportunidades prefiero hablar de resultados que de anuncios premeditados los resultados son los que van a hablar por nosotros empezando el programa vamos a decirlo como primicia si vale esa palabra hemos dicho que estamos en este momento investigando acumulando elementos criminalísticos valideros que tengan efectivamente efectivo valor penal ante los órganos de justicia en torno a cuatro tramas de corrupción vinculada a PDVSA que no tienen que ver con las anteriormente ya desmontadas pero es que no solamente es PDVSA nosotros llevamos igualmente en este momento estamos porque es un trabajo arduo mira técnicamente es muy difícil que no se le pida a Tarewil Ansak que en seis meses haga lo que en cien años 50 años no hicieron mis antecesores porque yo he revisado sus memorias y cuentos eso es lo que da vergüenza pena ajena y esos son nombres que hay que recordar pueblo de Venezuela recordemos que hizo Mantelini que hizo Serpa Arca que hizo Naranjosti que hizo José Ramón Medina que hizo Iván Darío Badel que hizo Pérez Perdomo que hizo Escobar Salón Escobar Salón que hicieron no hubo masacres y violaciones masivas de derechos humanos en esa época no hubo grandes tramas de corrupción Dios mío nada más las corridas bancarias las corridas bancarias estamos hablando de miles de millones de dólares que se les desfalcó al país por unos banqueros todos prófugos que llevaron al suicidio a familias venezolanas entonces se pagaban y se daban el vuelto porque luego que ellos desfalcaban a los ahorristas el Estado venezolano le daba a los dueños de los bancos el dinero para que se devolvieran los ahorristas y se lo volvían a robar y que hacían los fiscales generales de la época nada judicializaron las desapariciones forzadas en los años 60 las masacres de Cantaura la Yumar el Amparo el Caracaso estamos celebrando la semana aniversaria de esta lamentable noticia nosotros trabajamos muy duro el tema del Caracaso con el padre Matías Camuña cuando me tocó ser militante de la comisión municipal de Petare la bandera de esa lucha la llevó el padre Matías Camuña y ponte a ver cuando se reabren esos casos luego de que Chávez gana la presidencia de la república que lo convierte en una bandera ahí se aplicó el terrorismo de estado que hizo el fiscal Escobar Salón cuando el Caracaso vamos a ver que hizo pues un lunar que está allí verdad no nada porque los pocos jueces que quisieron investigar entre ellos Saul Rombra prácticamente lo removieron del poder judicial ahí hubo el cementerio la fosa clandestina en la peste en el cementerio general del sur eso lo descubrió un obrero del cementerio por la pestilencia que allí había en toda esa zona y se descubrió una fosa común de gente de venezolanos y venezolanas humildes que no cometieron delito alguno pero que fueron sancionados por el terrorismo de estado no cuando ocurrieron los eventos de saqueo el 27 28 la gran masacre ocurre el primero el 2 el 3 de marzo se lanzaron mira hubo un día Boris que se lanzaron 6 mil soldados del ejército a las calles y era marzo ya para amedrentar a la población Carlos Andrés decía esto tiene que ser algo aleccionador ¿por qué? porque él había sido coronado ¿verdad? como el rey Carlos Andrés Pérez entonces él sentía que fue una humillación que le hizo la gente entonces inventaron que fue infiltrado Castro comunista y en base por favor una barrabasada y eso lo tomó el ministro de la defensa de la época y te lo del Valle Aliegro ¿y qué hizo Escobar Salón como fiscal general? nada no se hizo ninguna investigación no hubo sanción ¿qué dijeron los organismos multilaterales de derechos humanos sobre esta materia? nada absolutamente por eso yo mira uno que tiene la experiencia de ser un activista de derechos humanos de toda la vida no como los de ahora que viajan en maletines llenos de dólares por el planeta por el planeta nosotros teníamos si acaso el pasaje de metro o de microbus andando con las víctimas al lado batallando en el DIN en la antigua DICIP en la antigua PTJ a favor de víctimas de abusos policiales que fue lo que yo me especialicé y de abusos de violaciones de derechos humanos propiciadas por las fuerzas militares ¿me entiendes? arriesgando nuestra vida pero ese balance es bueno recordarlo claro porque también hubo las tramas estas de corrupción mira la venta de de Biaza eso fue una cosa espantosa la quiebra en las empresas básicas en las empresas básicas los llamados casos de chatarra militar ¿verdad? tuviste que ahí los fiscales generales no hicieron nada mutis absolutamente entonces muy sabroso luego que tú no estás en el cargo que ocupaste venir a hablar sandeses cuando estando en el cargo encubriste a los corruptos extorsionaste prevaricaste y nada más y nada menos fuiste protagonista por la impunidad y la complicidad mire le debemos respuesta a una cantidad de gente que está escribiendo a través de las redes sociales los twitter no dejan de llegar vamos a ver si podemos rendirlos señor fiscal apoyamos su compromiso y labor y lo felicitamos una pregunta que le quiero hacer ¿qué pasó con los casos de corrupción de Petro Sedeño y la mafia del coque? escribe el señor Juan bueno imagínate los jefes de Petro Sedeño están privados de libertad Petro Piar y Petro Sedeño hace poco nosotros anunciamos la captura de los gerentes de ambas empresas también nos escribe a esta hora coronel Acero que coloca lo siguiente en vivo arroba btb canal 8 hablando con el fiscal siga así dignificando a los venezolanos cuenta usted con la protección de la providencia amén cárcel a los corruptos poco a poco les llegará su hora Chávez vive la patria sigue la señora la señora oyaine bilbao dice más que preguntarle es decirle al fiscal que su gusto por la poesía y la música lo ayudan a ser un ser tan especial y consono con sus acciones bendiciones nos escriben muchas gracias amiga tenés admiradoras viva la poesía señor fiscal tenés admiradoras en las redes sociales también nos escribe Orlando Hernández felicitaciones porque tenemos un fiscal valiente pero hace falta más apoyo institucional no lo podemos dejar solo como le sucedió a Danilo Anderson no si tiene una respuesta emeryx urbaneja nos escribe después le responde así es porque los traidores a la patria como Julio Borges no se le están dictando medidas de captura por Interpol y en este momento pues él mantiene en su sobra toda la población y anda campante y sonante como si nada de eso se pudiera saber permitir que ha hecho la fiscalía dice emeryx urbaneja que más tienes boris vamos rápidamente a las redes sociales porque el fiscal tiene la intención de responder a todo eh lianet tarajo con t dice lo siguiente camarada felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo este caso dirigido a usted señor fiscal dios y la chinita lo bendigan presumo que por la chinita esto debe venir del estado Zulia bueno en primer lugar ibas a leer otra cosa si hay muchos mensajes por ejemplo nos dice que va a pasar con los empleados de la empresa cuferca transfurca y otras que necesitamos en este momento trabajo intervinieron la empresa y nosotros que va a pasar con los trabajadores marigones el general castellano presidente la ondof si me está viendo un saludo le está en anzuate y en este momento hemos coordinado visitas conjuntas con apoyo al ministerio público para que todos estos bienes que han sido incautados estamos hablando mira porque esta gente actuaba como un cartel de narcotráfico territorialmente ocuparon prácticamente lugares completos y tomaron anzuate como epicentro compraron fincas haciendas maquinarias pesadas livianas en número de miles ok farmacias repito clínicas privadas periódicos yo digo bueno pero tenía empezado comprar equipos deportivos imitando imitando a los carteles de narcotráfico colombianos y mexicanos también en occidente hemos observado eh tramas similares verdad no solamente empresarios vinculados a la corrupción petrolera sino a el tema de cadívis en coex entonces frente a todo eso estamos tomando las acciones correspondientes para que la incautación de estos bienes productos del delito no del trabajo del delito porque aquí yo quiero puntualizar lo siguiente yo creo en la empresa privada productiva que genere empleo que produzca una distribución digamos de la riqueza coordinadamente obviamente ajustada a la constitución y a la ley con el estado venezolano en función verdad de avanzar económicamente pero no que tú utilices la prevaricación con la instigación a delinquir para conectarte con gerentes de la administración pública y desfalcar a la nación y cuando tú rastreas tu pasado reciente no tenía ni siquiera verdad una carpeta de empresa estructurada la mayoría de empresas o fantasmas o medianamente estructurada que les daban contratos y le pagaban el 90 el 80% hemos descubierto cosas tan aberrantes como esa sin ejecutar la obra entonces obviamente mira yo he dicho la ONDOF tiene que pasar a un nivel ya diferente como política de estado coordinada con el ministerio público para la administración de estos bienes incautados a los delitos repito de la corrupción igualmente en el caso de la ONA por los delitos de narcotráfico verdad pero la ONDOF porque estamos hablando de algo vinculado a lo que han incautado producto del trabajo del ministerio público producto del trabajo del ministerio público entonces esos bienes tienen que tener una justa no solamente administración y distribución sino que sea resarcido ese daño verdad proporcionándole al estado al pueblo de Venezuela los beneficios correspondientes yo creo que en eso hay conciencia y vamos a seguir trabajando por aquí le piden ponerle el ojo al proyecto ICO es un proyecto de interconexión sistema de gas ANACO Altagracia de Orituco San Juan de los Morros lo escribe el señor Lupa Venezuela yo siempre digo que todo aquel ciudadano venezolano investido de cualquier no solo autoridad de su propia dignidad humana las puertas del ministerio público las fiscalías superiores en todo el territorio nacional están abiertas para recibir no solo denuncias sino para tramitar casos como debe ser porque mira el día a día Boris no solamente son estas cosas que estoy aquí denunciando y que estamos trabajando delitos de delincuencia organizada narcotráfico corrupción nosotros en el día a día estamos trabajando en el día a día ¿sabe? devolverle a la gente la confianza en el ministerio público en el sistema de justicia incluso mira ¿cuánta gente inocente no se le ha creado un falso positivo y está privada de libertad? allí debe estar el ministerio público mi llamado a los fiscales en los estados a los fiscales superiores nunca se presten a estos falsos positivos de gente que los siembran que los montan sobre todo gente de nuestro pueblo inocente que no se deja sobornar en algún momento y yo le hago un llamado a los cuerpos policiales esa práctica delictiva de la matraca de la siembra para cometer fechorías debe acabarse porque vamos también a combatirlos hasta las últimas consecuencias porque eso parte también de la corrupción también nos escribe hasta ahora marigómez arroba bpbencuentro hola buenas tardes por favor pregúntale al fiscal que va a pasar con los empleados de la empresa cuferta ya lo dijo ya lo respondí ya lo respondí ah disculpa mira pero nos preguntan también fiscal cuando se van a iniciar las reformas a las leyes del poder judicial para tener mayor alcance y eficiencia en este momento bueno mira yo he advertido yo he advertido que toda reforma debe ser progresiva yo además quería sumar progresiva y progresista en función de de lo que ya la constitución estableció en el año 99 no regresiva volver al sistema inquisitorio jamás el sistema nuestro es garantista si pero lo quiero lanzar con la solicitud que se hizo fortalecer al ministerio público que esa reforma implique fortalecimiento del ministerio público fortalecimiento del poder judicial fíjese hay una solicitud de realizar elecciones legislativas en este caso para escoger la asamblea nacional ustedes presentarían ahí alguna reforma el ministerio público es muy respetuoso de los actores políticos partidistas son temas que está tratando la asamblea nacional constituyente y los poderes públicos respectivos nosotros en eso somos muy prudentes pero lo que sea positivo en función de la paz la estabilidad de la nación la democracia que haya mayor participación de la gente en la toma de decisiones etcétera obviamente pues lo vamos a apoyar la vía no violenta para dirimir nuestras diferencias y yo le hago ese llamado siempre a todos los que participan en el sistema de justicia seamos cada día más escrupulosos a la hora del trabajo de escoger nuestro personal de ver quiénes son los que están dirigiendo estas luchas tan tremendas porque tú sabes qué cosa es lamentable tener tú finalmente que hacer justicia en Venezuela y procesar y judicializar a funcionarios policiales que participan a favor de la corrupción extorsionando sobornando sembrando pruebas para para qué para destruir honorabilidades por un lado y para prácticamente psiquitrillar a inocentes segundo personas que se le dan un cargo de confianza en la administración pública o en la empresa privada y terminan corrompiéndose y destruyendo prácticamente el patrimonio nacional etcétera etcétera a la juventud mira no caer en estas tentaciones del narcotráfico vean ustedes ahorita esta red que desmantelamos una mujer embarazada de cuatro meses utilizada como mula una autogenaria oye verdad gente que te ofrece 20 mil dólares para que transporte 30 kilos de cocaína y al final cuánto se mete en estos grupos organizados delictivos 80 millones de dólares 10 millones de dólares 100 millones de dólares 200 etcétera entonces todo eso yo creo que también es elevar la conciencia de la ética pública Roger Pinto fiscal que hacemos con los bachaqueros descarados de petare que a plena luz del día en sus locales venden productos de la cesta básica a precios exorbitantes bueno mira hemos hablado durante todo el día de todo este tema pues los delitos económicos se combaten desde lo más grande obviamente hemos hablado nosotros aquí de mega mafia aquí yo no te he hablado de un de una falta o un delito menor pero esas también hay que obviamente atacarlas porque yo estoy seguro que detrás de esto que tú mencionas hay un importador fraudulento hay un corrupto fraudulento que le ofrece esos productos que tal vez compró puede ser ¿verdad? de una manera preferencial y pone a estas personas a cometer este tipo de fechorías por lo tanto yo como te digo debemos ir a todos los ámbitos de la sociedad para ir poco a poco desmantelando lo que ha sido o lo que pretendió ser una costumbre en este país no solo los grandes entramados sino los medianos los regulares para que Venezuela sea ejemplo yo creo que lo vamos poco a poco logrando esto es una lucha larga y yo creo que el Ministerio Público sentó un precedente imposible que el Ministerio Público que conocimos en el pasado del 2017 de julio del 2017 hacia atrás en la década estos 10 años de de pasado la década de los 90 80 70 60 un Ministerio Público como ese jamás yo creo que la población el pueblo la sociedad entera va a aceptar no lo va a aceptar ¿por qué no lo va a aceptar? porque ya conoció que si se puede luchar contra la corrupción se puede luchar contra el narcotráfico se puede luchar contra las violaciones de derechos humanos se puede luchar contra la delincuencia organizada cuando hay voluntad mire fiscal preguntan por aquí en relación con el caso del millón de cajas clap nosotros abrimos por noticias crímenes un MP hay una investigación abierta de esos detalles obviamente estamos en el desarrollo de los mismos no puedo hacer hoy un anuncio concreto pero hay detenciones en relación con el caso hay una investigación abierta también nos preguntan sobre el caso del sabotaje del ferrocarril que fue denunciado por el Ministro Osorio y que obviamente es una acción muy grave porque un transporte público como ese mira todos los sabotajes todo lo que implica el tráfico de material estratégico todas esas son tramas vinculadas a la delincuencia organizada y el Ministerio Público repito participa de manera activa y coordinada con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia concretamente cuando estamos hablando por ejemplo del tráfico de material estratégico con el Ministro Reverol hemos hecho varias reuniones positivas para lograr estos objetivos de adecentar el país yo creo que todo esto va sumando Boris, Tatiana todo esto va sumando poco a poco y repito apenas son 6 meses piden apoyo son 6 meses que parecieran mucho más años y yo invito a que no desmayemos a que sigamos ese mismo ritmo y que se haga costumbre que se haga costumbre la lucha por la verdad por la justicia por la la lucha a favor de la ética vamos a pensar en positivo uno dice la lucha contra la corrupción yo digo bueno también la lucha a favor de la ética la decencia la moral lo que decía Bolívar pues el talento sin probidad se convierte en azote un azote mire la señora Adais Matobar dice felicitaciones por su labor quiero saber si es posible instalar una oficina al Ministerio Público en Pariaguan Estado Anzuategui de Inamujer para el trabajo más cerca del pueblo bueno nosotros tenemos una oficina en el sur de Anzuategui concretamente en el Tigre pero nosotros vamos hacia un proceso de y ojalá sea así te imaginas que en cada municipio patrio haya una sede del Ministerio Público eso implicaría mayor apoyo logístico mayor estructura yo creo que si lo vamos a ir poco a poco logrando porque uno vuelve a sus sueños originales mira ya que tu hablas de Pariaguan Pariaguan queda al lado del Tigre yo me inicié en las luchas cívicas juveniles Boris con 15 años un poco mayor menor que tu era yo en esa época siendo presidente del centro de estudiantes del liceo Briseño Mendes imagínate tu estoy hablando del año 77 78 entonces ve todo el tiempo que ha pasado uno debe mantener esos mismos orígenes luego en Mérida a mi me tocó ser presidente del comité de bachilleros sin cupo imagínate se llamaban así comité de preinscrito comité de bachilleros sin cupo en el año 81 buscando el derecho humano al estudio se le cayó la cédula ahí bueno no yo tengo 55 años nunca cumplo años de los días de septiembre lo que te quiero decir que esos son sueños juveniles que lo mantienen a uno siempre alerta esas luchas cívicas juveniles por una Venezuela mejor uno viene de todas esas batallas y obviamente bueno el tema de los derechos humanos y hemos llegado a esto pues tratar de hacer justicia por primera vez en un ministerio público que mucha gente antes lo daba por muerto hay una frase que el presidente de la república dijo en estos días oye pareciera que el ministerio público estaba muerto hasta que la asamblea nacional constituyente designó a Tarehuila a ser fiscal general porque de qué hablaba de qué era lo que adelantaba ese ministerio público mire fiscal como se ha dado cuenta yo quiero que haya hagamos conciencia de eso porque no es este programa hoy y después bueno no hay un día a día que nos que nos sobrepasa pero la lucha por la justicia tiene que ser diaria y que y como la cultura tiene que tener amigo a montón si mire como se habrá dado cuenta nos dieron una ñapita pero es para responderle a tanta gente que ha escrito hoy al programa gracias a quien nos dio la ñapita y gracias al invitado Luis Reyes que vendrá diligentemente el día viernes mire fiscal dice Néstor Rivas será posible instalar un comité de fiscales dirigidos a los sindicalistas de las empresas básicas de Guayana donde la mayoría están involucrados en ventas de materias primas y empresas fantasmas nos describen todo eso es posible y va a ser posible porque también es la Contraloría Social mira muchos de estos casos nosotros los hemos recibido a través de personas individuales es la Contraloría Social que te entregan una carpeta con con indicios y uno va adelantando la investigación todo eso es posible porque forma parte de esta de estas ganas de esta voluntad de hacer las cosas bien nos escribe también Lobo Blanco lo siguiente él nos está denunciando fiscal uno de los casos que usted ha denunciado de falsos positivos él señala que su hermano fue acusado de extorsión la persona que lo denunció se fue para España y su hermano dice él que aunque es inocente ya lo dejaron dos años y medio preso y él nos está pasando un contacto que yo se lo voy a pasar a usted como no para por favor atender el caso del señor Lobo Blanco que le vamos a entregar su caso al fiscal general por eso yo alerto voy a aprovechar yo alerto lo voy a decir por segunda vez a todos nuestros fiscales no solo los fiscales con competencia nacional no solo los fiscales auxiliares también los provisorios los fiscales superiores en todo el país atento a este tipo de eventos muchas veces un órgano auxiliar simula un presunto delito porque no hubo el cobro previo a esa persona que fue denunciada y no se bajó de la mula vulgarmente y entonces utilizan o pretendían o han pretendido utilizar al ministerio público como una especie de lugar para que ese inocente luego pague por un delito que no cometió yo pienso que quienes puedan haber cometido una actividad de ese tipo sea órgano auxiliar sea del ministerio público del poder judicial cometen delitos igualitos y tienen que ser investigados y sancionados y de haber ciudadanos privados de libertad bajo esta denuncia por ejemplo como la que tú me has dado bueno mira el ministerio público también tiene como resarcir ese error solicitando la revisión de la medida ¿verdad? solicitando una medida sustitutiva o la libertad plena todo dependerá de lo que esté allí bueno yo quisiera preguntarle fiscal antes de despedir el programa sobre el apoyo que va a tener el ministerio público en las elecciones del 22 de abril ¿hay algún dispositivo de protección? no claro nosotros participamos hace como dos semanas atendimos un llamado del almirante Ceballos en relación a esta materia siempre el ministerio público estará participando y lo hemos hecho en los llamados planes repúblicas ve que en las elecciones de gobernadores y alcaldes dispusimos de entre 800 900 fiscales a nivel nacional y 20 de esos entre 800 y 900 con competencia plena para salvaguardar el derecho humano al voto que se ejerza de manera pacífica democrática Venezuela le está dando una señal positiva al mundo entero quienes hablan de dictadura bueno se han inscrito 6 candidatos y parece que se han inscribido otros más entonces de que dictadura estamos hablando tenemos hay países mira donde Estados Unidos donde el presidente que gana con mayoría de votos no es el que quede electo Estados Unidos entonces no bueno te nombré Estados Unidos entonces critican a la democracia venezolana mira Al Gore le ganó en su momento a Bush y no fue el presidente Hillary le ganó a Donald Trump Hillary Clinton le ganó a Donald Trump y no es el presidente entonces terminan haciendo una cosa extraña ahí que unos delegados y tal y entonces el que gana con más de 2 millones de votos no es el que queda de presidente sino que extraña democracia que extraño sistema electoral el que queda de segundo es el que termina siendo jefe de Estado ahora bueno ellos tienen su sistema nosotros respetamos los sistemas de cada país los que hay en el Medio Oriente los que hay en el Golfo Pérsico los que hay en África en América Latina pero respeten el nuestro eso es lo que yo digo respeten el nuestro ni la OEA ni el Grupo Lima ni ninguno de esos pareciera que ya hay o sea es extraño esto y lamentable no puede ser que presidentes o expresidentes de países extranjeros que atacan a Venezuela que mantienen una xenofobia contra Venezuela sean voceros de política interna nuestra eso no puede ser permitido tiene que ser rechazado ahora si hay ausencia de voceros aquí lamentablemente bueno entonces asuman que las hay pero no pidan entonces que un presidente de un país que tiene más problemas que cualquiera termine siendo el que hable por los venezolanos porque eso no lo vamos a permitir en Venezuela bueno fiscal ya tenemos que despedirlo de verdad agradecerle muchas gracias de nuestro encuentro de venezolana de televisión y además haber respondido a tal cantidad de preguntas y respuestas que llegaron preguntas y comentarios perdón que llegaron a través muchísimas gracias pues a ustedes por la oportunidad bueno también quería hacer un mensaje al señor Lobo Blanco que fue el que denunció el caso de una posible falsa imputación que me sigue en Twitter para que me pase el número celular y hacérselo llegar al fiscal te vamos a comisionar por ese caso claro bueno el fiscal bueno pero bueno hay que hacerlo por supuesto y también agradecer a nuestro productor César Guevara que estuvo muy pendiente con los videos y toda la información de este programa del día de hoy y tuvo mucha paciencia mucha paciencia y a por supuesto al compañero Luis Reyes de hora que va a ser nuestra invitada durante esta semana apoyando pues la candidatura de Nicolás Maduro a las elecciones presidenciales el 22 de abril nosotros nos vamos mañana a la 1 y 30 una vez más estaremos aquí a través de la pantalla del mejor canal del planeta de la galaxia como dice tú Boris como dice tú venezolana de televisión muchísimas gracias lo dejamos con la noticia regional hasta luego hasta luego